Esto está que quema, 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 quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo un rato analizando FD, you go crazy Te dejo ya tu mirada, me estás quemando Ay, me tienes pensando Te dejo ya tu mirada, me estás quemando Te dejo ya tu mirada, me tienes pensando Y te dejo ya tu mirada, me estás quemando Quema, 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 quema Quema, 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 quema Ay, me vienes pensando Y yo voy a ir a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!